¡Buenas a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver infierno sin fin. Para acceder a esta modalidad tenemos que ir al mapa del reino de Heracia y lo tenemos aquí, exactamente ahí, infierno sin fin. Bueno, esta modalidad solo está abierta durante los martes y los viernes y de 9 a 11 de la noche. Podemos leer las normas aquí. Bueno, básicamente consiste en un juego de niveles en el que en cada nivel hay un monstruo al que hay que enfrentarse y hay que destruir, ¿de acuerdo? Y según vamos avanzando, pues nos van dando diferentes recompensas, como son experiencia, oro y piedras de alma, que nos servirá para obtener o comprar en la tienda más emblemas para nuestras unidades. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí son diferentes niveles, como he dicho, llegarían hasta 100, donde en cada nivel tenemos un monstruo. Estos monstruos son generados aleatoriamente cada vez que accedemos. Entonces, no nos vamos a encontrar los mismos en el mismo orden, tanto los martes o los viernes, sino que serán aleatorios. Lo que tenemos además es que según vayamos subiendo de nivel, de planta, vamos a clasificarnos en el ranking y, bueno, esto nos permitirá obtener mayores recompensas, mayores piedras de alma y, bueno, que nos servirá para comprar estos emblemas, como ya he dicho. Según tu poder y llegado a cierto nivel, puedes directamente skipear, como vemos aquí en la parte de abajo, con tu poder actual puedes empezar desde la planta 12 y, bueno, pues cada 5 plantas nos encontramos un tesoro especial o un buff que podemos ir eligiendo. Lo que podemos hacer aquí es hacer un combate rápido, ¿de acuerdo?, como voy a hacer ahora. Yo primero lo que voy a hacer es pulsar sobre el monstruo y ver exactamente qué alineación había usado la última vez, si es algo que quiero o no. Bueno, lo bueno de esta modalidad es que puedo probar tantas veces quiera, si me eliminan una vez no pasa nada porque puedo intentarlo. Si no consigo pasar ese nivel, lo puedo intentar todas las veces que quiera. Entonces, bueno, por defecto creo que voy a poner esta alineación, ¿de acuerdo?, esta que tenemos aquí, es algo que yo creo que puedo pasar sin problemas. Voy a poner esta alineación y voy a dejarla. En vez de batallar, lo que voy a hacer es hacer el combate rápido, guardo la formación y le doy a combate rápido. Bueno, y ahora pego un salto hasta nivel 5 donde veremos la primera bonificación. Y, vale, aquí tenemos la bonificación. ¿Qué pulsamos? Inferno sin fin, toca el botón para seleccionar una ventaja. Vamos a ver qué ventajas tenemos. Precisión de la unidad, vale, nos da más 200, crítico de unidad o curación de la unidad. En este caso tengo bastantes tiradores, arqueros. Entonces, bueno, es tiente, precisión y crítico de unidad. Creo que conviene usar crítico de unidad en este caso. Entonces, bueno, pues vamos directamente a saltar al nivel 12. Vale, y, bueno, en este caso en el nivel 10 nos han dado este emblema de porfeta verde, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a ver también que incluso tenemos recompensas de los niveles a los que vamos a acabar alcanzando, ¿de acuerdo? Según vamos alcanzando niveles todos estos días, los martes y viernes, estos se van acumulando. Yo ya tengo acumuladas 268 plantas, por lo que nos van dando los premios, que son más piedras de alma y, además, pues, bueno, estos emblemas de envidia de tipo caos. Entonces, bueno, vamos a hacer el combate rápido. Al principio será sencillo y, bueno, no me acuerdo exactamente si llego hasta nivel 20 o nivel 30. No es que sea muy bueno en esta modalidad, o todavía no tengo un ejército muy bueno. Pero, bueno, lo importante es ir haciéndolo e ir consiguiendo todas estas recompensas. Como podéis ver, aunque solo me deja saltar hasta el nivel 12 por mi poder del ejército, realmente puedo pasar los niveles con cierta facilidad. Vale, pues aquí tenemos otra bonificación en la agenda. Sabiduría del héroe, defensa del héroe o inteligencia. Yo aquí voy por defensa, dado que suelo usar más adelante tres unidades defensoras, al menos, y creo que puede ser muy útil. Vale, como decía, aunque solo me deja saltar estos 12 niveles, realmente vemos que las batallas son súper rápidas. Y yo creo que hasta el nivel 25 o así es algo que podré hacer rápidamente. Bueno, entonces, quizá no sé muy bien qué poder está usando de batalla. Vamos a verlo aquí, porque me ha dejado solo saltar hasta el nivel 12, pero veo que estos los consigo derrotar fácilmente. Vamos a ver qué poder de ataque tiene esta unidad, por ejemplo, la del nivel 19. Tiene 288.000, por lo que no entiendo muy bien la relación que hace el juego para dejarte saltar solo hasta la planta 12, realmente debería haber podido saltarme todas estas igualmente. Así que, bueno, vamos rápido. Y aquí, como habíamos visto, en los niveles 10, 20, 30 y sucesivamente vamos a tener una recompensa, un número más grande de piedras de alma o puede ser un emblema. Vale, y ahora empezamos niveles 41. Vale, vamos a ver qué alineación tienen, qué unidades tienen. Vale, vamos a ver, pues ya tenemos unidades importantes. Su poder ya es de un millón. Vale, ya nos vamos acercando al millón 400 aproximadamente que tengo yo. Voy a dejar, de todas formas, la alineación como está hasta que nos derroten la primera vez. Es decir, a partir de ahí ajustamos. Voy a dejarlo así y en cuanto esta alineación falle, pruebo a cambiarla. Vamos a ver si conseguimos llegar al nivel 45. Uy, 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 uy. Vale, muy mal, muy mal. Ya se nos acabó el chollo, así que hay que intentar ver qué alineación podemos cambiar. Qué rápido. Pensaba que a lo mejor podíamos llegar hasta el nivel 45. Vale. Vale, tiene muchas unidades de carga y tiene unidades defensivas. Y en este caso se me habrán colado por los lados. Voy a intentar quitar este y vamos a meter, en este caso, otra unidad defensiva. Vale. Y, 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 vamos a probar a poner este por aquí. Vale. Entonces, y este lo voy a separar también. Este lo voy a dejar aquí. Vale. O si no, ese que aguante. La primera línea de arriba que aguante y la de abajo que reciba algo de soporte. Si veo que con este héroe, que es el que estoy dejando porque el que más hechizos ha aprendido, o creo que los hechizos los tiene a nivel más elevado, es uno de los que más daño hace. Vamos a ver si nosotros podemos hacer algo. He bajado la velocidad para intentar entender qué es lo que puedo hacer para ganar. En este caso, cuando tengo mucho maná, vamos a intentar buffar a nuestras arqueras, que es quien más daño hace. Y aquí están cayendo de vuelta de vida. Vamos a tirar los héroes para hacer un daño. Es complicado porque pasan perfectamente la primera línea defensiva, independientemente de lo que yo le doy. De hecho, no me he fijado y ya tenemos estos cruceros por aquí abajo. Madre mía. Va a ser complicado, creo yo, ganar a esta línea. Vamos a darle velocidad a lo que hemos perdido y ahora lo intentaré de nuevo. Vale, vamos a ver. Voy a cambiar ahora y voy a poner cuatro unidades defensivas. A ver si puede aguantar un poco más. Nivel 42. Bueno, vamos a ver. Vamos a quitar... ¿A quién podemos quitar? Vamos a quitar al perserker y vamos a poner a esta facción. Además voy a quitar el héroe y voy a poner este. A ver si curando podemos avanzar un poco más. De hecho, estoy pensando que mientras todas las unidades aguanten, ¿cuál es la más floja de aquí? A lo mejor es el Minutauro. Vamos a intentar hacer hueco por aquí y ver lo que ocurre. Vale, vamos a ver. Bajamos la velocidad y quitamos el automático y a ver... A ver qué se puede hacer. Vale, vamos a dejar esta velocidad que nos sirve. Vale, vamos a ver si hay que poner aquí ciertas unidades. Aquí es donde queremos abrir hueco. Defendemos y curamos. ¿Dónde podemos curar? ¿Dónde están más...? Vale, ahí todos vamos a curar. Aquí, que es donde más daño tienen. Aquí intentamos no deber hacer daño. Hay que intentar meterse por el centro, que es donde estoy poniendo la mayor parte de mi daño. Vale, creo que esta vez sí que lo voy a conseguir. Vamos a defender estas unidades centrales y a curar. Estas de aquí que tienen menos vida. Vamos a intentar jugar estas. Bueno, y vamos a intentar seguir por aquí. Tenemos tres minutos para intentar destruirles. Hay que tener eso también en cuenta. En este caso, yo creo que mal se nos tiene que dar para no ganar en esta ocasión. Lo importante es que no nos destruyan estas unidades. Defendemos, curamos. Vale, sí. Vale, pues en esta ocasión sí que nos vamos a hacer con ellos. Vale, ya nos quedan pocas unidades. Y bueno, hemos conseguido pasar esta vez. De acuerdo. Pasamos de nivel. Vamos a ver el siguiente. Nivel 43. Creo que es uno de los mejores que he conseguido. Como recompensa, me quedo aún no de poder acumular en la planta 300. Así que tendré que esperar al próximo martes. Aunque bueno, seguiré probando más adelante intentar destruir este nivel 43. Y bueno, si quedase la clasificación así, estoy en el rango 88. Bueno, pues unas pocas más, 3.000 piedras de alma es lo que conseguiría. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos.